Bazooka Plus de Anasac Jardín Herbicida concentrado no selectivo Actúa sobre una gran variedad de malezas anuales y peregnes, tanto de hoja ancha como angosta. Posee una alta adherencia y entrega una mayor resistencia al riego y lluvias que los herbicidas tradicionales. Disponible en dos formatos, de 250cc que rinde 800 metros cuadrados y 500cc que rinde 1,600 metros cuadrados.